Se integraron a nuestra unidad canina del municipio de Puebla 10 nuevos ejemplares, los cuales fusilan entre un año y medio y los dos años. Tienen con la especialidad de narcóticos, explosivos, armas de fuego, bosque de rescate, guardia de protección y cadáveres. Es importante la adquisición de estos nuevos ejemplares, ya que contábamos con 19 ejemplares anteriormente, los cuales fusilan ya entre los 8 y 9 años. Su vida operativa está terminando, por lo que era necesario renovar la plantilla de la unidad canina para continuar con nuestra labor y realizar los aseguramientos que venimos realizando al interior de paqueterías, así como centrales camioneras.